Antes de que George Floyd falleciera el 25 de mayo de 2020 a manos de un oficial de policía blanco que se hincó en el cuello de Floyd, la indignación por la muerte en Minnesota de George Floyd a manos de la policía aumenta por minutos y el dolor de toda la comunidad también. Antes de que la reacción a la muerte innecesaria de Floyd resultara en un completo caos en el centro de Minneapolis y la nación buscara llamar a la Guardia Nacional, las autoridades tienen bloqueados los accesos con elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados como los estás viendo en estas imágenes. Antes de que la muerte de George Floyd hiciera que varias celebridades de Hollywood como LeBron James, Beyoncé, Colin Kaepernick, Kim Kardashian, entre otros expresarán su pensamiento en torno a todo lo que sucedió. Antes de mudarse a Minneapolis en 2018 Floyd vivió en Houston y con una estatura de 2 metros demostró un gran potencial como jugador de fútbol americano y baloncesto y le llegaron varias ofertas para ir a la universidad. Cuando eso no funcionó se volvió activo en la escena del rap local de Houston, en particular trabajando con Screw Off Click, el cual era dirigido por el fallecido icono local DJ Screw. Floyd rapeó en múltiples mixtapes como Big Floyd durante los años 90 y luego lanzó el álbum Black Party como miembro de Presidential Playas en el año 2000. Encontramos parte de su trabajo como artista, así es que escuchemos un poco de eso. Lo que encontré más impactante e inquietante sobre toda esta historia es que el oficial que le quitó la vida conocía a George. En algún punto los dos trabajaron juntos antes de este terrible día. Hola, mi nombre es Ailed y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de algo que está causando conmoción en todo el mundo. El terrible asesinato de George Floyd, el hombre que se convirtió en la imagen de la indignación por el racismo en Estados Unidos. Y realmente quería hacer este video para hasta cierto punto hacer un tributo a un hombre que no debió de haber muerto estando en custodia de la policía. Además, creo que después de que las imágenes de los últimos minutos de vida de George inundaran internet, había que cambiar el chip, mostrar otro tipo de imágenes y hablar más acerca de quién realmente era este hombre y eso es lo que voy a intentar hacer con este video. Espero que cuando terminen de verlo tengan más información acerca de esta terrible situación, así es que sin más, comencemos. George Floyd nació en Fayetteville, Carolina del Norte, pero creció en Houston, Texas, en el tercer distrito de la ciudad y se graduó de la preparatoria Jack James. Y era un atleta multideportivo jugando fútbol americano y baloncesto. De hecho, encontramos imágenes antiguas de él atrapando un touchdown en 1992. Terminó la escuela en 1993 y ahí se hizo amigo cercano del jugador de la NBA, Steven Jackson, quien ganó un campeonato con los San Antonio Spurs en 2003. Hablando de Floyd, declaró, La diferencia entre mi hermano y yo fue que yo tuve más oportunidades que él. Dos cosas que tenemos en común, los dos venimos desde abajo y nuestros nombres vivirán por siempre. Como atleta tenía el talento suficiente para obtener una beca de baloncesto en la Universidad Estatal de Florida, pero no terminó la preparatoria y no pudo aceptar la oferta. En cambio, regresó a Houston y persiguió su pasión por la música. Se convirtió en un rapero y se asoció con DJ Screw en el grupo de hip hop Screw Up Click y realizó un freestyle bajo el apodo de Big Floyd. Esto lo hizo mixtapes lanzados por DJ Screw, así es que les pondré otro pedacito de ese trabajo. Es padre de dos hijas, una de 6 y otra de 22 años. Sus amigos dicen que en general todos lo querían y que era conocido como un gigante gentil. Gigante por su gran tamaño de 2 metros. En Houston terminó metiéndose en problemas con la ley y pasó un tiempo en la cárcel. Eso fue antes de que se mudara a Minnesota en 2018 en busca de una vida mejor. Estaba buscando trabajo de tiempo completo manejando camiones y vivía en el área de San Luis Park. Y trabajaba cerca como portero y como guardia de seguridad en el Conga Latin Bistro, donde era conocido por abrazar a los clientes habituales. Su jefe le dijo a CNN Resulta que el oficial que le quitó la vida había trabajado con él en uno de estos lugares en donde George era agente de seguridad. George también trabajó en el ejército de salvación local y recientemente había perdido su trabajo como muchas otras personas en el mundo debido a la pandemia que estamos viviendo. El día de su fallecimiento se llamó a la policía después de que aparentemente George había usado dinero falso. Lo que sucedió en los momentos que siguieron es ahora una noticia viral vista en todo el mundo. Inicialmente se informó que Floyd se había resistido al arresto. Pero las imágenes en video que surgieron después no cuadraban con esa información. Ya que ahí se ve como los oficiales lo hicieron salir de su auto y le pusieron las esposas sin que éste se resistiera. El oficial de policía Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd mientras gritaba que no podía respirar. Esto continuó durante aproximadamente cuatro minutos antes de que se hiciera evidente que George había perdido el conocimiento. Aún así permaneció arrodillado sobre él durante aproximadamente otros cuatro minutos más. Se escuchó a los testigos en la escena pidiéndole a los oficiales que se detuvieran y hasta hicieron evidente que Floyd no se estaba resistiendo al arresto y a pesar de que los paramédicos llegaron al lugar de los hechos, Floyd sería pronunciado muerto en el hospital. Las reacciones a esta situación han sido monumentales por decir lo menos. Los disturbios que han estallado en Minneapolis se han extendido a otras ciudades de los Estados Unidos, incluido Los Ángeles. También varias celebridades han expresado sus condolencias y preocupaciones. Los miembros de Screw Up Clicks han acudido a las redes sociales para mostrar sus respetos escribiendo Que en paz descanse Big Floyd, le quitaron la vida en pleno día, que Dios traiga justicia a su familia. Digan su nombre, hashtag George Floyd, descansa tranquilo, la lucha para nosotros comienza ahora. Cuatro oficiales despedidos no es suficiente. Los cuatro policías involucrados en el arresto han sido despedidos y una investigación del FBI está en curso, pero eso no fue suficiente para calmar la ola de ira entre la gente ya que se exige que los oficiales sean acusados de asesinato. El viernes por la tarde se anunció que Derek Chauvin, el policía que presionó con la rodilla el cuello de George, ha sido detenido y acusado formalmente de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Pero siguen revisando la evidencia, por lo que se espera que haya cargos subsecuentes después. Este policía tenía antecedentes por uso excesivo de la fuerza en sus años de servicio, así es que esta historia seguirá desarrollándose. Pero definitivamente la manera en la que actúan las autoridades es algo más que tiene que cambiar en el mundo y tiene que cambiar de manera urgente. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Como les dije, esta historia seguirá desarrollándose en el curso de los siguientes días, así es que esperemos que se encuentre la justicia que creo que todos estamos buscando. Gracias por haber visto el video, nos vemos en otro video. Bye!